¿Quién se viene a jugarlo? Venga. ¿Quién me sustituye? ¿Y yo dónde coño voy, tío? Si no tengo... No hay nada para dónde ir, ¿no? A la derecha no puedo. Y había una señora llorando que yo la dejo ahí en su infinita soledad llorera, como sea. A la izquierda no puedo abrir nada. Aquí hay una puerta que no le voy a meter mano. En la cocina no hay nada. En el garaje no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? ¿Para dónde tiro? A mí me molaría, pero yo soy de los que gritan. Yo, es que hace muchos años me dijo... O sea, luego cuando acabamos el stream te explico por qué yo me acostumbré a gritar así. De hecho, no sé gritar ya, de verdad. Que tengo que reseñar lo que tú no quieres, una pena, tendrás que... ¿Qué? ¿Cómo? Venga, yo te sustituyo. Ah, vale. Pero el Sonho Horror 3 te lo quedas tú, ¿eh? A ver, ahí. Patachula, patachula. Pica-pum, pica-pum, po-po-po-po. ¿Dónde voy? Es que no sé a dónde ir. En la esta de ahí abajo había algo malo. ¿Cómo que lo voy a jugar, broski? No me hagas esto, tío. No sé qué hacer. No sé a dónde tirar, ¿eh? De verdad. En el garaje no puedo hacer nada. No sé de qué ha servido que quiten lo de la caldera. No sé para qué ha servido. En el salón no había nada. En el comedor no había nada. La cocina... Hemos hecho todo lo que se podía hacer, creo. Ve a dónde no hayas ido. Sí, yo también lo he pensado, pero no sé lo que hacer. Se me ha pochado. ¿A CF-5, Laura? Si me escuchas, claro. A mí no se me estropea. ¿Dónde vamos? Aquí arriba no hay nada que hacer. Hay cosas raras. ¿Aquí qué había? Esto era el baño. Aquí no había nada. ¿Qué suena, tío? No, 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 no. La puerta esta sigue igual. Qué joder. Espérate, ahí había algo. Ahí hay algo. ¿Qué es esto? ¿Qué he hecho? Una de las putas muñecas de la madre que me parió, tío. ¿Estás feliz o simplemente hambrienta? ¿Cómo? Tienes tus dos combinaciones de emociones muy extrañas, ¿eh? La voz grabada de la empleada del hogar, Masha, es la cinta que aparece de fecha 11 de septiembre del 98. Desde hace un par de días, la señora Catherine duerme con los niños en el cuarto de Saul. Conmigo se muestra huidiza evasiva como avergonzada por algo. Alexandra y yo hemos vivido en esta casa durante 16 años. Con ella y con el señor Ser... La luz, la luz. Y me he interrumpido todo, tío. Aquí no hay nada. Bueno, tenemos una muñeca. Creo que había cuatro o cinco, ¿no? A ver. Era por aquí. Una tendrá hambre y esperará la cena. Es la que tenemos. Así que su amiga cocinará para ella. O sea, que tiene que haber algo en la cocina. Otra estará leyendo mientras su mamá se ducha y la fea vigilará la puerta para que nadie entre. Grefusillo, te quiero muchísimo, pero no sé en qué contexto has entendido que a mí esto me encanta. Sí, bueno, vale. Información que me da igual. A ver, Marcos, hijo de mi vida. No es que la nota esté traducida al español. Es que el juego es de españoles. Bueno, yo veo que te lo estás pasando bien. Tenemos unos conceptos muy extraños, ¿eh? Ah, sí, bueno, en ese sentido, sí. No me gusta la música, tío. Necesito un cable, ¿no? ¿De dónde sacamos un cable? Es que yo... No sé si me gusta que haya música o que no haya nada, tío. A ver. ¿Qué tenemos? ¿Una muñeca extraña? ¿Y esto? Quiero combinarlo. No. Caja de cerillas y la muñeca, ¿la puedo quemar? No. Argolla. Argolla. Yo para aquí llevo una argolla. Una anilla de hierro. Parece como lo de una llave, ¿no? A lo mejor es de lo de arriba. No lo sé. Sí, el black es la maldad absoluta. Yo llevaba al Tohan, ya no. Yo me lo quité. O sea, ¿sólo quiere verme sufrir? ¿Hacerme clips con caras raras? Y llevar la oscuridad al mundo. A ver, ¿aquí qué coño había, tío? Esto lo abrimos, ¿no? ¿Pero qué había aquí? Aquí no había nada. Había pajaritos muertos, es verdad. ¿Y aquí qué había? Aquí no había nada. Eso no lo puedo usar. O sea, atentos, dice Rey. Oye, ¿podrías jugar más tiempo? Que me lo estoy paseando bien. Pero es que no os importa mi salud. Si se os muere el streamer, no hay más streams. Ahora tengo una idea brutal. Ya verás. Al gracioso. Tengo cero idea de qué hacer, tío. Es que a ver. Esta cosa. Pero antes no me he dejado usarlo, ni siquiera. Voy a volver a probar a ir al garaje, tío. Que no pises tan fuerte en la madera. Y ahora sí me deja, tío. Cerebro galaxia, de verdad, tío. Claro, que ahora la cosa es que tengo que ir al... Pinzas de batería. Pinzas de batería, míralo, coño. Oye, pues para ser rico tenía un coche de mierda. ¿Qué suena, qué suena, tío? ¿Me va a matar algo ya? Venga, me mata algo y dejamos este juego de los cojones. Porfa. 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 ¿Qué es esto? Una barbacoa me recuerda el verano que pasé con Daniel en casa de sus tíos en la playa. No, no me interesa tu vida sentimental. Un pico y una pala. Pico, pala, pico, pala. ¿Y esto? ¿Hay algo ahí o no? El que es mi juego favorito, ¿eh? ¿De qué estáis hablando? Dios, ¿quién ha puesto a darme susto tanto? Laura, que no lo tienes, el emote. Que se te ha cancelado el... Que se te ha caducado la suscripción. Que se te ha cancelado la suscripción, Laura. Vamos a intentar entrar, ¿no? Cerra la conllave. A ver, hoy hace un mes desde la afiliado. Entonces, se te habrá cancelado. Tendrás que resuscribirte. Algo suena por aquí. Me está poniendo los nervios, tío. Ah, que no, no la estoy abriendo yo. Ah, vale. ¿A ti te sale? Ah, pues a mí no me sale. Vale, esto es el garaje. Que aquí estábamos antes, ¿no? Vale, 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 chico. Vale, 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 vale. ¿Ahora qué hacemos? Ah, sí, teníamos un cable, ¿no? Vale, pinzas de batería. Pues vamos a hacerlo de arriba. ¿Y qué hora es? Y yo creo que por aquí, ¿eh? ¡Que me sale un anuncio! Pues, hala, dame dineritos. Ya que tengo que sufrir aquí, tú te dragas un anuncio. Yo me traigo 48 sustos con un anuncio. No te me mueres, ¿eh, Laura? Cada vez que paso por este pasillo lo paso fatal, tío. Es que me han apagado así, con flow, tío. Oh, sí. Venga. Pues, os voy a decir una cosa. No sé si vosotros habéis jugado alguno en PlayStation 4 al pete Silent Hills que estaba haciendo Hideo Kojima. Yo sí, y a día de hoy es el juego con el que peor lo he pasado, aunque era una demo. Y antes decía, ¡Oh, qué pena! ¡Se canceló! ¡No vamos a poder jugarlo! A día de hoy me alegro. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué ibais a creer que lo jugara? Esa mirad no. Úsalo. Cerebro galaxia, chaval. Gíralo. ¡Enfocar! ¡Ah, no! Vale, 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 vale. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ajá! ¡Ajá! Se va a hacer algo y me lo voy a hacer encima. ¡Joder, si no me lo hago yo! Voto porque tú lo hagas tú, ¿eh, Rey? Lo prevé y fui tan idiota que borré la demo. Yo la tengo todavía en mi Play 4. El que la quiera se la vendo por 500 euros. ¡Hala! Ahí la tiene. Bueno, vamos a intentar entrar ahí. No me hace mucha gracia. No hay nada, ¿no? Fotos en blanco y negro son modernas pero suponía que prendían... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Tira para algún lado! ¡Tira para algún lado! ¡Tira para algún lado! ¡Tira para algún lado! ¡Me muero, me muero, me muero aquí! ¡Tu puta madre! ¡Pero corre más rápido! ¡Hija mía! ¡No, no, 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 no. ¿Y qué hacemos? Bloqueala o algo. ¡Se abre, se abre, se abre, se abre, se abre! Oh my God. Yo creo que lo podemos dejar aquí perfectamente. No me jodáis. Pero es que no se abría antes esta, ¿no? ¡Ahora sí! Hostia, qué mal rollo, tío. Eso parece el gato del Persona, tío. No conozco ninguna de las bandas de estos discos me hago vieja. Me da igual. ¡Otra cinta! Mamá está muy asustada. Yo también tengo miedo. Ha roto los espejos de la casa. Y la melodía la oigo por todas partes. Ojalá nunca la hubiésemos escuchado. Pegamento. ¿Y por qué quiero eso? Ah, y ha dejado de sonar el niño. Está lleno de medallas y trofeos que ha hecho... ¡Míralo, si es que había aquí para esconderse! ¿Cómo escucho eso del niño? Grabación de Masha, aquí. ¿Cómo quemar, rey? ¿Qué más quieres? Algo nos está observando. No, no, no he escuchado. Le he cagado, le he cagado muchísimo. Le he cagado muchísimo. ¡Gracias! No, no. No, 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 no. No hay marcha atrás en este juego. No puedes guardar. Si se te muere un personaje, se te ha muerto. Pues aquí vamos a dejarlo. Me cago en la puta, tío. La única vez que no escucho, tío. No sé si tengo que volver a empezar. Tengo que seguir investigando con algunos de los demás. No creo que haya que volver a empezar. No lo sé, no lo sé. ¡Qué mala suerte, tío! Para una que no me da por escuchar. Qué putísimo F, tío. El fail más grande que he hecho en mi vida, tío. Qué putada. Pues nada. Nos vamos a quedar aquí. Bueno, voy a aprovechar que ahora hay más gente. Joder, tío. Voy a poner en Twitter encuesta de quién queréis que usemos. Sea al ruso, al negrete o a la mujer. Y lo dejamos aquí. Joder, tío. Me cago en la vida. Rusete. O... 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 Mujer... Electricista. Tío, qué puta mala suerte, tío. Ahora, eh... Ya está. No, además no. Pues ya está. Me he dejado súper frío, tío. Qué injusto. Os lo dejo por ahí. Votad. Y ahora en dos minutitos. El que haya... El que vea que más tiene, pues ese que cogemos. Os lo recuerdo. Eysiem Bertrand. El ruso es Alexander Laskin. Y Alina Ramos es la electricista. Votado, venga, va. Dale con otro personaje un poco. ¿Pero de qué vas? Votado. Dale, subla orden. Dilo, huy, un poco. Con la electric tienes que mirar los fusibles. Sí, otra vez. Qué mala suerte, tío. Es que he tenido muy mala suerte. Estáis todos a full con la mujer electricista, eh. Es la hora de Sophie. Es que escucha cosas con el walkie. Qué gracioso, ¿no? Por eso la queréis, cabrones. No me acordaba de eso. Bueno, es todo el tiempo. Nadie quiere al rusete, tío. Pues nada. Pues nos quedamos la electricista. No sé qué va a pasar. Espero no empezar desde el principio, eh. Si no, pues no sé. Ya te sabes los sustos y todo. Qué mala suerte, tío. Para uno que no he escuchado. Se ha gustado el ruso. Nada, la chica ganaba. De canteo, además. Pérdida de personajes. Acabas de perder a uno de tus personajes. Cuando eso sucede, la víctima queda permanentemente fuera de la historia. Si el personaje anterior llevaba objetos consigo, los encontrarás cerca del lugar donde lo perdiste. La ubicación aparecerá en el mapa con el siguiente icono. Exclamación. Tu progreso se guardará mientras queden personajes seleccionables. Pero si los pierdes todos, tendrás que recomenzar el episodio. Pues vaya, F. ¿Me puedo suicidar con esta rápido para que no me trole? Espera, la casa es un cuadro. ¿Alguien sabe por qué no me deja suscribirme con el Prime? Si se te acaba hoy. Ni idea. Igual tienes que esperar. Al menos lleva la linterna. No me gusta este juego. Pero bueno. Al menos ya sé que el susto importante ya me lo he llevado. La puerta estaba abierta. ¿Están esperando por mí? Pues aquí nos quedamos. Espero chicos que os haya gustado Sonho Horror porque lo que es a mí, prefiero no decir nada. Me voy a ir quitando lo del tattoo. Recordad que volvemos el lunes, si el fin de semana no me da por streamear algo, que seguramente vaya a ser temtem. Recordad que volvemos el lunes con Ori and the Blind Forest. De lunes a miércoles, de 10 a 12 de la noche y los viernes, los viernes que viene, otra vez de 10 a 12, continuamos con Sonho Horror. Y nada, muchísimas gracias a todos, dadme un follow si os habéis divertido y seguidme en Twitter que tenéis abajo las redes sociales para estar al tanto de cualquier cosa. Hago sorteos, hace poco acabé un sorteo que estaba sorteando un Resident Evil 2 Remake y un Funko Pop de Dragon Ball. Así que nada, estad al tanto, seguidme en redes sociales y dad the follow. ¡Guarda!